Campeona, Miguel Bimba, bienvenido, vamos a darnos un paseíto. Digo bien que es una campeona porque venís con el trofeo casi, casi, casi ya calentito, ¿no? Lo hace muy poquito. Desde el del 9 de enero. Ha ganado el Campeonato Nacional del Galgo Extremeño. Del Club Nacional del Galgo Extremeño, sí. ¿Cuántos años tiene Bimba? Tiene 26 meses. ¿Y cómo se prepara un galgo para un campeonato así? Pues muy buena alimentación, mucho entrenamiento y mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Mira lo que dicen mis compañeros, que lo has dicho tú, Miguel, ver ganar a Bimba es todo para mí. Es una recompensa a mucho trabajo, a mucho esfuerzo, a todo el año dedicado a ello. Es que hay que estar todo el año dedicado. Esto al final es una afición. Es una afición. Y tú me decías antes de entrar en directo, yo siempre he tenido esta afición, pero claro, es una afición cara. Es cara. ¿Por el mantenimiento en sí de los galgos? Es por todo, porque mantenimiento, gasoil, viaje, de todo. No, es que hay que echarle mucho tiempo, porque el tiempo es lo que más vale. Y el tiempo se lo dedicamos a ello. Vamos a ir hablando de eso, pero antes vamos a ver una imagen de Bimba ganadora. Y vamos a ver, ahí fue. Ese es el trofeo, ahí la vemos en ese campeonato que se ha disputado. ¿Dónde? Pues se disputó cinco pruebas. Una fue en Carmona, después otra en Murcia, en Toledo y otra en Albacete. La final en Albacete. Claro, que hacéis muchísimos kilómetros. ¿Y qué se valora? O sea, ¿se valora la carrera, el tiempo? El tiempo de carrera, después se puntúan los pases, los alcances, las guiñadas, las salidas. Eso hay puntos según la carrera. Esto es un entrenamiento de dos, quiero decir, ella es verdad que tiene que ser la mejor, pero todas esas horas y días y meses previos, haces tú casi los mismos kilómetros que ella. Que ella, la verdad que sí. ¿Cómo se cuida a una calga campeona? Pues eso ya te digo, muchos mimos. Pero tiene que tener una dieta especial. Eso según cada preparador, ¿sabes? Porque cada preparador tiene un entrenamiento, tiene una alimentación que le da, y pues cada uno tiene, pero hay que echar de pesar en la comida, darle sus carnes, sus proteínas, sus vitaminas. Bimba, ¿nos vamos al sofá? Venga, vámonos al sofá porque podríamos decir, Miguel, pasar vosotros para allá para que estéis más cómodos. Bueno, aquí tenemos el trofeo, que no ha venido solo. Tiene también premio económico, ¿no? Sí, tuvo premio económico también de este campeonato, pusieron mil euros de premio y nada. Que mil euros parece mucho, pero si tú tuvieses que hacer cuenta de todo lo que te ha costado, mantenerla, cuidarla, seguramente nada, es una ayudilla, ¿no? Sí, 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 pero bueno, viene bien para este año, pues, tirar para adelante con ellos. Bimba es una deportista de élite. Estos son deportistas de élite, porque su cuidado y su alimentación y todo es como un corredor de élite. Son deportistas que hacen con una velocidad impresionante, entonces pues tienen que estar muy bien preparados. ¿Cuánto entrenáis al día? ¿Y durante cuántos meses? Porque no sé si son los 12 meses o hay un tiempo acotado. La caza empieza en octubre. De octubre a enero, pues, están casi todos los meses corriendo. Pero después de enero, más o menos, a mayo, por ahí ahora, pues tiene un tiempo de descanso. Y ahora ya se empieza un poco con ello más a fondo para llegar a octubre. Y esos meses en los que estáis entrenando, ¿hablamos de horas al día? Sí, 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 horas. Hora. ¿Tres horas? Dos, tres, cuatro. Es que eso ya te digo, que depende de cada... Sábados, domingos, festivos, hay que ser muy constante. Hay que ser muy constante. ¿De dónde te viene a ti esta afición? ¿Galguera? Pues mira, a mí me viene de mi tío. Mi tío era galguero y a mí me gustaba, me picaba el gusarillo siempre. Lo que pasa es que yo empecé a tener galgos un poco más grandes, porque económicamente no me lo podía permitir. Pero bueno, yo iba con mi tío y con la gente... ¿Y hay mucha afición en Extremadura? Hay mucha afición. Parece que no hay afición, pero hay muchísima afición. Una afición muy mal mirada, porque la verdad es que estamos muy mal mirados. ¿Y por qué estáis mal mirados? Porque es como toda la vida. Hay gente buena y hay gente mala. Pero aquí, por desgracia, hay cuatro que ensucian la... Pero tú te refieres, por ejemplo, cuando termina la temporada de caza y empezamos a ver galgos abandonados, los polígonos se llevan de animales... Y ahí es donde se os mira mal a los que criáis galgos. También hay mucho robo de galgos. Robos que los utilizan para correr, cuando termina la temporada los corren. Si no le valen, pues los sueltan las carreteras, los sueltan los polígonos, los sueltan en todos lados. Y por desgracia, pues he estado mal mirados. Pero no toda la gente son así. Pues me imagino que tu equipo, vosotros, cuidáis a los animales. Muchísimo. Nosotros, muchísimo. Más que a nosotros mismos. Porque yo me gasto un dinero en ellos que a lo mejor no me lo puedo permitir. Pero bueno, es lo que me gusta y me lo gasto. No soy nadie sin mi equipo. Es verdad que aquí estáis Bimba y tú. Pero hay todo un equipo detrás. Un equipo que son... Es que es parte de una familia porque viajamos juntos, comemos juntos, de todos juntos. Estamos todos los días hablando. Tenemos nuestro grupo de WhatsApp que todos los días con las bromas, esto, pero todo el día juntos. ¿Cuántos sois en el equipo? Bueno, somos tres. Somos los que preparamos perros, pero después están mis cuñados, mi familia, mucha gente. Somos tres, pero después lo formamos. Es decir, que este trofeo no es solamente de Bimba. Es decir, Bimba ha sido la que lo ha conseguido, pero detrás hay el trabajo de mucha gente. De mucha gente. Mucha gente que viene conmigo, que me acompaña. No lo mismo hace 300, 400 kilómetros solo que hace 300 kilómetros acompañados. Hace eso. ¿Y cuántos algos tienes además de Bimba? Pues ahora mismo para este año estamos preparando ocho. Y bueno, con toda la ilusión de mí. ¿Todos para competición? Nosotros tenemos todos los algos para competir. Yo los algos no lo entiendo sin la competición. Es lo que me gusta. Es lo que me gusta. Has dicho mi tío, mi familia, mi madre. Al final has conseguido meter en esta toda tu familia. No, los meto a todos porque es que mi madre me aguanta cuando me voy a las 4 de la mañana. Mi tío me llama porque me echa una mano. Mi cuñado, mi novia y eso entrenan a los perros como enmigo. Y bueno, pues somos todos. Y después mi equipo allí, que está uno en el cuervo en Sevilla y otro no es una, pues aquí la vemos muy tranquilita. Sí, es muy tranquila. Pero ¿cómo es el carácter del galgo? Hay dos tipos de carácter. Porque hay galgos que son muy tranquilos y hay galgos que son, que tienen mucho carácter. Es muy tranquilita, ¿eh? Si la llamo viene Bimba. Bimba, ven. ¿Vienes conmigo? Ven. Hola. Hola. Ven, Bimba. Es como muy timidilla, ¿no? Sí, es timidada. Es como muy timidilla. Estos se acostumbran a tus órdenes, a tu voz, a tus pasos, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, oye, qué buena es. ¿Cuántas veces al día come Bimba? Una. Una nada más. Ellos comen una vez al día. Bueno, pues que seas muy feliz, Bimba, y muchos éxitos. Y muchas gracias, Miguel, por habernos venido, a haber venido a compartir esta afición con nosotros. ¿Te gusta la música? A mí me encanta. Vale. Deja.